Mire, usted sabe que hay una crecida en desarrollo en el río Uruguay, la crecida ya ha hecho pico en Santo Tomé, estamos esperando el pico en Paso de los Libres en el transcurso del día de mañana, pero es una crecida importante para esta época del año, no hay un enero de esta magnitud desde enero de 1998, que ocurrió durante el año 97-98, pero además de esa situación, digamos, tenemos lluvias pronosticadas importantes, de hecho, en las últimas 24 horas han ocurrido lluvias que han afectado la cuenca inmediata de aporte al embalse y una parte de la cuenca media, y están previstas lluvias con algunos mejoramientos temporarios para los próximos 7 días, afectando las 3 cuencas. En función de esa situación, la magnitud de los pronósticos previstos es diferente según las distintas fuentes, los distintos centros de pronóstico cuantitativo, pero básicamente eso configura una situación que hace necesario ocupar la cota 12 o sea, acá en Concordia, y se va a operar tratando de mantener esa situación siempre y cuando los pronósticos se mantengan dentro de los valores previstos. La situación sería los 12 metros. Por el momento es 12 metros, sí, correcto. Hay un parte que pudimos leer esta mañana desde el CTM, donde se le estaba pidiendo atención a los ribereños aguas arriba, porque se iba a ocupar, digamos. No, el problema es claro, el problema es que hay aguas arriba, por un lado esta creciente en desarrollo que está propagándose ahora el pico entre Santo Tomé y Paso de los Libres, naturalmente genera afectaciones en la cola del embalse en todas las zonas de Monte Casero, Timboí, San Gregorio y demás. Pero luego lo que se va a hacer es absorber con el embalse para tratar de mantener la cota 12 en la ciudad, que es la decisión adoptada hasta el momento. Si llueve en la cuenca inmediata superior, ¿esto traería algunas diferencias? Hay lluvias que están incorporadas ya en esta decisión, lo que hay que ver es que las lluvias que ocurren realmente se mantengan dentro de esos valores previstos y no excedan. Por último, Samanillo, y le agradecemos la atención, entonces el dato importante es que van a tratar de mantener, de cuidar la cota 12. Sí, correcto, esa es la decisión. Muchas gracias.